No, no creo, no creo, Kike, no creo Dice, yo creo que les tenían cierta tolerancia a ellos Por el contrato que tenían en Youtube No, no, lo dudo, no me mentes De hecho, el tener ese contrato les hace tener menos tolerancia todavía Porque se están pagando por hacer contenido en su página Es decir, vosotros creéis que Si me he pagado, por ejemplo, Ubisoft Yo puedo decir más De Ubisoft, que cuando no me pagan Obviamente no, si me pago Ubisoft, por ejemplo Yo no puedo decir muchas cosas que puedo decir Si no me pagas, personalmente me molaría mucho Aunque sé que es algo bastante imposible y menos ahora Pero que a los creadores así grandes De Remus y Siege o de ciertos juegos Se les pagara, tío, desde la empresa Ya que al final estás haciendo un trabajo por ellos Que estás de publicidad a tus juegos Bueno, tú has soñado y que eras una vampira O yo puedo soñar de que soy Es verdad Ya, sí soy Me he puesto a Ren, no hemos dicho nada Rencito ¿Esto qué es? Vale, tiene una Thor Tío, sigo me voy a subir La tiré, Lord A la Thor La tingueo, la proc Vale, muerta, aquí Igual YouTube anda medio raro A un amigo lo banearon por subir un gameplay De God of War con la excusa de que estaba usando cheat No lo sé Vale, estoy contigo, Ravio Vale, tienes abierto hacia VIP VIP tienes a uno Pero si tienes lo matas, ¿vale? Dereza, metió, dereza, metió Vale, bueno Guardo Te marco el siguiente que tiene que estar en aviaciones, ¿vale? Vale ¿Puedes romper el mute que tienes ahí? ¿Cara? No sé dónde está No, no está Vale, vale Vale, te hago refaxing o raid Voy Ah, no se puede pasar Mirada Castle está con el Ren, ¿eh? No me equivoco Castle, Ren, vale Pasé Ha sido el... No, no lo veo Tiene que haber otro más fuera O van a estar los dos No caben, ¿no? Ojito detrás, ¿vale? Raiden y Ásala Lo veo Vale, sí que están dentro los dos Ok, te doy la vuelta Oh, está cerrado Cuidado Queda abajo Bien ahí Bueno Bien Bien, 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 tío ¡Ay! ¡Pum! Ahí me cedo a mí Sí Y se ve que estaban los dos dentro Porque he escuchado primero disparar al... Un SMG Que es lo que estaba haciendo el... El mute Y luego he empezado a escuchar la EVP de casa Hay que escuchar bien, amigos Vale Me voy a pillar un Zermite Ya que... Ahí estamos Vale Han cerrado para ático Así que perfecto Tenemos literalmente una evillación para nosotros solos No deberíamos liarla aquí Vamos para EVP y Zacher, ¿vale? Dale No he recargado ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Creo que nunca te escucho decir eso, Raiden ¡Ay, Dios! ¿No? Nunca Yo tampoco Vale, no está inhibido ni nada Vale, os cuidaíte ahora Vale, un tío metido al fondo derecha Solamente una persona, ¿eh? Solamente una persona con el Raiden Tienen Kavkan ¿Dónde está? Al fondo derecha Al fondo derecha Os lo coméis si queréis, ¿eh? De hecho, os lo distraigo Eh, igual Entra ahora, entra, entra ahora Una habitación ¿Muerto? Quiero encerrarlo nomás ¿Puedes llevártelo? Sí, pues Cuidado, alivirte ahora ¡Corre! ¡Corre! A tu derecha, Ángela Por aquí, ¿no? ¿A mi derecha? Ah, no, ha matado ¿A la izquierda? Ahí, mira ¿De la izquierda ahora? Ahí, está, ahí, está ¡Ay, mierda! ¡Y, bien, bien! ¡Ah, está bien, está! ¡Déjame, sale! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Escódete, escódete! ¡Usa el otro arma! ¡Usa el otro arma! ¡El arma! Tranquilo No pasa nada ¡Dejadla tranquila! ¡Dejadla tranquila! ¿Ganamos? ¿Ganamos? No, no, no ¡Qué pena! ¡No! ¡Ay, qué pena! Ah, el farinando ya ¡Qué pena! ¡Ay! Es triste, es triste Me pusieron mucha presión Ya, no, normal Es que ¿Qué manía tenemos De ponernos ahí? ¡Ah, uy! ¡Ah, arma! ¡No sé qué! ¡No sé qué! Tranquilo, amigos Tranquilo Además, de verdad Yo me pongo más nerviosa Escuchando a veces a vosotros Que escuchando los sonidos A ver, ¿por dónde me vienen? Si Flor ha creído oportuno Tirarle una pena en el rehén Era por algo ¿Vale? ¿Quién somos nosotros Estando muertos? Para decir nada Para juzgarla Digo, claro Y mucho menos para juzgar Claro, es que No, no ¡Ay, no! Una pena Bueno, igual está llamando el rehén A los... A los otros Claro, es que no sabemos realmente Por qué lo hizo Pero es cierto, gente El mejor consejo que os puedo dar Es que Obviamente, si esa persona Me va a evitar jugando Vale, podéis dar el consejo Pero si no Dejadla jugar Y punto ¿Vale? O sea, os calláis Y listo, ¿vale? ¿Os veis putos? Exacto No digáis esas cosas Di, hombre... No, tampoco le digáis nada No le digáis nada mejor Por si acaso Vale, voy a... Hombre dudoso Exacto Hombre... No De culo dudoso Que no sea clara Voy a decir así No son de premios Casi, la verdad Voy a hacer a todo Vamos a hacer aquí Una caja de zapatos ¿Vos que vas a estar ahí adentro? ¿Me mirás la cámara de pasillo? ¡Hostia puta! ¡Ay! ¡Ay, guachín! En el VIP Vale Cuidado ahí para atrás, ¿eh? A ver, lo tienes que usar la cámara Ahí va No, así yo Entro por el patio Me pongo otro ¡Uy, no! Uno solo, ¿vale? Uno solo Son dos No, está muerto O sea, no lo veo sumarísimo Alarma Dentro Vale Está al fondo derecha Al fondo derecha El estufo El estufo El estufo El estufo El estufo ¿Dónde se rapa él? Ahí Ahí Pues me cierro No Voy para atrás, ¿vale? ¿Sigue ahí? No sabemos Sí, creo que sí Hay que ir Esto te ha entrado, ¿no? Hay un tiro Qué malo soy Se palpa la tensión Cortando Ahí Voy a esperar a que se come el Capgán Exacto, muy bien Ha entrado, ha entrado Izquierda ¡Ay! Pues sí Se comió el Capgán Se comió el Capgán Es que el Capgán ese lo ha roto antes No me acordaba hasta que ha pasado y he dicho Ah, es verdad que se lo había cargado Yo cuando he visto ya la cabeza por dentro he dicho Ah, pues sí Sí, yo te lo he dicho Pero he dicho ¿Quién soy yo para decirle nada? ¿Sabes? ¿Quién soy yo? No pasa nada, chicos Así es que le damos más emoción al juego ¿Así? Claro, ¿qué sería el juego si solo ganamos 3-0? ¿Qué es aburrido? ¿Se comió el Capgán? Literal Sí, sí, dice Voy a esperar a que se come el Capgán Entra y digo No hay mucho Capgán, la verdad Igual es otro Capgán el que ya decía Es que no pasa nada Ahí está, así que sí lo ganamos, va Es que llevamos cuatro partidas Y cinco victorias Se comieron todos los otros Capgán Menos Eso es verdad Ya me digo, fallo mío, eh Dejé de disparar Porque pensé que estaba muerto Vale, nos vamos a coleccionar Un caja de zapatos Me he quedado yo en la estación De la etiqueta Esto lo cerramos entero Rolo, tenés el suelo de mucho, ¿verdad? Ya no he conciado Lo que ¿El dron? Ahí está Ya no he conciado Hay gente ahí ya, eh Derecha, arregla Derecha, arregla ¿Cómo el Capgán? Sí, sí, se lo come Tengo la mano de fría, eh ¿Qué ha pasado, Frost? Dronera igual, dronera Que malo ¿Tienes, sí, sí, sí? Que malo, tengo las manos, tío Ahí murió Mira Yo estaba aguantando el big para que muriera Hostia puta, corre, corre, corre Que grande ¿Alguno ahí fondo están? Baño uno me parece Creo que puerta de guitarra hay uno Hay uno abajo Uno abajo ¿Dónde? En el pin 4 Pero abajo En el 2 ¿No tienes todavía ahí? Está abajo, sí Sube, sube, se duven las escaleras Está arriba, está arriba ¿Lo tenéis? ¿Tiene que comer el cepo? Vale, pasillo último Ahora, jopeta ¡Ping! Reemocion ¡Pumale! ¡Uh, reemocionado parece, Florent! ¡Nah! Ya ves Venga, va, venga ¡Vamos, guapo! C360, no puede ser Vale, va a su... Si me nos toca las más cacas, eh ¡Oh, qué lugar es mía! Vale, pues... Una ZAMI vendría bien, eh Venga, me la cojo yo Venga ¿Estás tratando de ponerlas? Espérate, no sé dónde está Vale, pues no coge Perfecto Perfecto No falta decir Espera, yo que hacía que... Que hacía que... ¿Qué hacía que...? ¿Qué hacía que...? ¿Qué hacía que...? ¿Qué hacía que...? Ay, que no la encontraba Como que como no me la cojo nunca No pasa nada, galeño Esperemos desde... Bueno, un poco si queréis Si queréis tapar todos los demás O como queráis Aquí... Venga, vamos a cerrar Lo método normal se defiende Pero aquí se esfuerza Vale, os voy a cerrar Cocina ¿Qué más puertas os cierro? ¿Qué queréis que cierre? Eh... Bien, Epi Aquí ya Estamos lejos Eh... Os voy a cerrar aquí Y ya está Entréis por la otra ocasión Y le voy Voy para la biblioteca yo A cerrar aquello Vale, han invierto esta, ¿vale? ¿Parece ni ayudarme? Estoy yendo, estoy yendo Han entrado a la derecha, derecha Ah, está tirada ¿Qué coño? Vale, cierra, apuntame No sé dónde sale A ver si va el puto humo Vale, vale Con que no me pase Bueno, punto Oh, la reducción Oh, grande Ojo con la Roni Arriba 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 Tena, Twitch Muerto, Fletch Bueno, va a entrar en Twitch Está muerto de arriba Me ha encantado Buenísimo Uh, qué grande One tap Cuidado que viene Toma, Pifa Toma YouTube Me parece de las mejores animaciones Eh, no me he engañado Está guapa Queda bien potente Bien perrona ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes